Yo sigo en la mía, cabrones yo sigo en la mía Yo sigo en la mía, cabrones yo sigo en la mía Vendiendo o haciendo tortillas, pendiente a la policía Yo sigo en la mía, cabrones yo sigo en la mía Pendiente al porco que se vira, pendiente a todo el que me quiera, dale un mira Yo sigo en la mía, cabrones yo sigo en la mía Vendiendo o haciendo tortillas, pendiente a la policía Yo sigo en la mía, cabrones yo sigo en la mía Pendiente al porco que se vira, pendiente a todo el que me quiera, dale un mira Crece la ira, crecen los celos, nace la envidia Crecen los chavos que producimos de cocaína Me dieron la vía, me dieron poder un par de mercancías Sigo en la mía, la saco cabrones, te quito la vida Un padre nuestro, y te va a velar la Virgen María ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que de matarse pegan la manía Si me molesto, los voy a poner a dormir de día Me siento en la silla, el rolo un blon y yo sigo en la mía No son de 50 ahora, todos los billetes son de 100 Pararme a mí, cabrón dime quién Tú manda gente al infierno, cabrones nosotros también Oremos por ello, salud, amén, amén Yo sigo en la mía, cabrones yo sigo en la mía Vendiendo ojos, haciendo tortillas, pendiente a la policía Yo sigo en la mía, cabrones yo sigo en la mía Pendiente al puerco que se vira, pendiente a todo el que me quiera, dale un mira Yo sigo en la mía, cabrones yo sigo en la mía Vendiendo ojos, haciendo tortillas, pendiente a la policía Yo sigo en la mía, cabrones yo sigo en la mía Pendiente al puerco que se vira Pendiente a todo el que me quiera, dale un ira Siempre pendiente al puerco que se vira Si entra muere, cabrón, no hay salida Quieren matarme, pero es que no pueden Están armados, pero el miedo los detiene No van a pararme, sigo en la mía Sigo matando, crece la cobardía Quieren pararme, pero es muy tarde Los rompescristales ya salieron a buscarte Si te paro en la tuya, yo me paro en la mía Mira a ver, cabrón, porque a nosotros nos gusta la sangre bien fría Salimos de noche como salimos de día Si no cruzan la línea, entonces, cabrón, yo sigo en la mía Yo sigo en la mía, cabrón, yo sigo en la mía Yo sigo en la mía, vendiendo ojos, haciendo tortillas Pendiente a la policía Yo sigo en la mía, cabrón, yo sigo en la mía Pendiente al puerco que se vira Pendiente a todo el que me quiera, dale un ira Yo sigo en la mía, cabrón, yo sigo en la mía Yo sigo en la mía, vendiendo ojos, haciendo tortillas Pendiente a la policía Yo sigo en la mía, cabrón, yo sigo en la mía Pendiente al puerco que se vira Pendiente a todo el que me quiera, dale un ira Angel Última bala La gravedad Estás viendo la rima a esta cabrana J-Jopauta Free machete Lo rompe Windows Yo sigo en la mía Yo sigo en la mía